¿Cómo sacar pegotes de los vidrios y cristales? Algo que sucede con bastante frecuencia al comprar artículos como platos, cuencos o vasos es que traen pegada una etiqueta y que aunque intentemos quitarla de forma manual, por lo general nunca se despegan por completo al tirar de ella. Otro problema son las pegatinas que los niños pegan en sitios como los vidrios de las ventanas. Para todos estos casos tenemos la solución. Toma nota. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar pegotes de los vidrios? El pegote de los cristales o vidrio se tornan con el tiempo de color oscuro, ofreciendo un aspecto sucio y desprolijo, por lo que es recomendable eliminar la etiqueta o posibles manchas pegajosas ni bien las vea. Para quitar los pegotes en los vidrios necesitará alguno de los siguientes productos, además del paño o esponja. 1. Pasta de dientes blanca 2. Quita esmalte 3. Alcohol 4. Mantequilla de maní 5. Borrador mágico 6. Secador de pelo 7. Detergente suave 8. Paño suave o esponja 9. Bola de algodón 9. Elija un producto de limpieza 10. Cualquier producto que seleccione de la lista te resultará efectivo. Escoge uno y unta. En caso de ser sólido como el dentífrico o humedece si es líquido como el quitaesmalte. Un paño limpio y aplica sobre el pegote del cristal o vidrio. Ahora frota toda la superficie afectada con el paño o esponja hasta que el pegote se haya disluido o extendido. Limpia bien con un paño humedecido en agua y seca con un trapo limpio. 2. Pegote en superficie delicada Si tiene temor de utilizar alguna de las sustancias antes su herida, puede probarlo utilizando un secador de cabello. Dirige el aire caliente a una distancia moderada sobre el pegote para que este se ablande y así poder quitarlo luego con un paño humedecido en agua jabonosa. 3. Pegotes pequeños Para los pegotes pequeños que pueda haber sobre el cristal o vidrio, puede utilizar una goma de borrar lápiz. Luego de frotar el residuo y quitarlo, simplemente limpia con un paño húmedo. 4. Pegote delgados Cuando la capa de residuo originada por un pegote es fina, puedes intentar quitarlo con una cuchara plástica o de metal raspando la superficie con suavidad. 5. Residuos Son grandes o profundo En este caso, es recomendable que primero utilice un producto diluyente como la acetona y luego termine de quitarlo raspando con una cuchara o bien borrando con la goma o frotando con la esponja. Por lo general, después de aplicar un diluyente o removedor es suficiente y poco más que queda por hacer. ¡Suscríbete al canal!